Hola amigos, estamos en pleno solsticio de invierno. Desde los tiempos antiguos era un motivo de celebración para los cestuars la llamaban la fiesta de yule era de fertilidad en la cual invitaban al sol a alumbrarnos ellos adornaban los árboles pues en este tiempo carecían de hojas y de flores para pedir que el año siguiente les diesen una buena cosecha de ahí viene el mítico árbol de navidad con adornos dorados imitando al fuego, a la luz Aries, 21 de marzo al 20 de abril Bueno Aries, estos días entraréis en una etapa de vuestra vida donde os vais a sentir cargados de una fuerte energía ellos debido a los buenos aspectos que recibiréis de vuestro planeta regente Marte os va a ayudar a que sepáis a encauzar bien vuestro trabajo y superar esos pequeños contratiempos que os habían limitado un poco llevándote a sentirte mejor contigo mismo aunque debes tener cuidado con las envidias que suscites a nivel laboral entráis en una etapa muy buena sobre todo aquellos que trabajéis en sociedad a nivel económico la suerte te va a acompañar en estos días entrando en una etapa más tranquila en este sentido lo que sí debes tener cuidado es con tu salud pues a veces te crees que no necesitas cuidarte te aconsejo que lo hagas notarás como tu cuerpo te lo agradece a nivel sentimental entras en una etapa en que la estabilidad se va a establecer en las relaciones además tus sentimientos y pensamientos se van a entrelazar para que la armonía se instale sobre todo en las relaciones de pareja Tauro, 21 abril al 21 de mayo bueno, entráis en unos días donde todo va a cambiar muchas veces sucederá sin que tú te des cuenta ello viene propiciado por los buenos aspectos que recibes de varios planetas en tránsito por Capricornio a la vez te van a ayudar a poner las bases de todo aquello que deseas conseguir aunque es posible que tú todavía en tu situación laboral no veas todo lo clara que tú la deseas y ello te agobia un poco serán unos los días en los que te vas a plantear en buscar un nuevo trabajo o quizás asentar las bases del que ya tienes pues a veces no te estás sintiendo valorado por mucho esfuerzo que realices a nivel sentimental Venus te ayuda en todo lo que tenga que ver con las relaciones tanto en tu ámbito de amistad y familia vas a notar como estas fluirán de forma muy tranquila es posible que hasta tu círculo de amistades crezca esa luz debes cuidarte un poco pues es posible que sufras alguna gripe o algún catarro Géminis 22 de mayo al 21 de junio bueno Géminis una fuerte oposición de Venus desde el signo de Scorpio puede provocar que tengáis los nervios a flor de piel te puedes sentir irritable y no vas a ver las cosas con el sosiego que necesitan afectando sobre todo al área de las relaciones tanto la de pareja como las de amistad a nivel de pareja los celos pueden hacer su aparición estos días ello puede perjudicar tu relación provocando en muchos casos rupturas a nivel laboral es una semana en la que debes programar todo lo que quieres realizar pues es posible que necesites reorganizar tu trabajo para que este resulte más dinámico y sobre todo fructífero pues de esa forma conseguirás que progreses si tienes un negocio este va a resultar muy afortunado en la economía vas a notar como mejora si estás pendiente a realizar una compra importante asesórate antes de firmar ningún contrato pues puede contener alguna trampa o engaño cáncer 22 de junio al 22 de julio bueno cáncer durante esta semana comenzaréis a notar los efectos de Marte en tránsito por vuestra casa décima ello os va a obligar a desplegar una gran actividad a nivel laboral serán unos días muy intensos vuestro trabajo quizás os exija una profunda reestructuración o cambios ello te va a ayudar a buscar soluciones que tú tienes que dar a la forma en la que quieres que se realice como todo aquello que a nivel práctico pueda dar un camino más positivo para sacar todo adelante y como lo puedes realizar para que sepas qué camino emprender tanto si tiene que ver con el trabajo que estás realizando como si tienes negocio propio y le quieres relajar hacia un futuro más próspero tus relaciones sentimentales van a hacer que te sientas más tranquilo pues nadie va a poder ni contigo ni contra ti en salud vas a notar una gran mejoría Leo 23 de julio al 22 de agosto bueno Leo los fuertes influjos que viste recibir en estos días del sol Mercurio y Plutón desde Capricornio os van a hacer pensar o dar un cambio a ciertas decisiones que tenías tomadas de antemano pues de esa forma lograrás conseguir ese triunfo que tanto ansías además continúas con la protección de Júpiter desde Libra su influencia más positiva la vas a seguir notando en tu trabajo entras en un momento de gran dinamismo se van a producir cambios muy favorables en tu vida notarás como tu economía mejora dondote cierta holgura para conseguir todo aquello por lo que llevas luchando mucho tiempo si tienes un nuevo proyecto serán unos días idóneos para llevarlo a cabo eso sí, en salud debes prestar un poquito de atención a las señales que te está enviando tu cuerpo pues a veces necesitas hábitos un poquito más saludables Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre bueno Virgo los buenos aspectos que recibes de varios tránsitos planetarias por tu casa séptima os van a ayudar a estar más comunicativos pero también a nivel laboral donde realizarás cambios que van a resultar favorables y sobre todo positivos si estás pensando en cambiar de trabajo o dar una renovación al negocio que ya tienes hazlo, es el momento oportuno para ello aquellos que estéis iniciando uno nuevo os va a resultar muy favorable para conseguir todo lo que deseáis y que llevéis mucho tiempo luchando a nivel de las relaciones aunque es posible que a nivel anímico estés un poco susceptible será porque estos días con la llegada de personas que vienen de otros lugares y las reuniones familiares os tienen quizás un poquito sobrecargados pero va a resultar algo pasajero dejaros guiar por el corazón y por vuestra intuición veréis como todo llega a buen fin a nivel de salud si os estás notando algo de cansancio y veis que os encantáis sobrecargados intentar dar grandes caminatas veréis como os sentís mucho mejor Libra 23 de septiembre al 22 de octubre bueno, Libra los buenos aspectos que recibes de Júpiter en tránsito por tu signo te van a ayudar a equilibrar tus fuerzas entras en un momento que va a resultar muy importante sobre todo a nivel laboral donde te vas a dar cuenta como vas a ir dando pasos para alcanzar tus objetivos abriéndote a ti nuevas expectativas y generando nuevas oportunidades algunas de ellas muy importantes vas a progresar en tu trabajo pero todo va a ser gracias también a tu esfuerzo y dedicación y por lo que llevas luchado a nivel económico aunque contaréis con la llegada de un dinero extra debe ser algo precavido con los gastos en el labor va a ser un momento muy propicio sobre todo para aquellos que ya tenéis una relación estable Scorpio 23 de octubre al 22 de noviembre bueno Scorpio el tránsito de Marte por tu casa sexta te abre a nuevas experiencias será un momento en el que debes tomar las riendas para llevar a buen término todo lo que tienes empezado notarás como poco a poco la situación mejora a tu alrededor pero sobre todo lo vas a notar a nivel del trabajo a nivel sentimental notarás como la fuerza que te infunde Mercurio hará despertar el área que está centrada en la comunicación sobre todo con los demás las relaciones se harán más intensas pero no solo lo vas a notar a nivel de la pareja sino también con amigos familia y compañeros de trabajo como Marte te va a infundir una gran energía vas a estar más activo que de costumbre te va a apetecer hacer ejercicio físico hazlo moderado para evitar contusiones o alguna que otra pequeña dolencia a nivel de tu economía la situación se reactiva quizás te recibas un dinero extra o con el que no contabas Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre bueno Sagitario una fuerte conjunción planetaria en tu signo hará que estos días vengan marcados por una serie de aspectos muy favorables te van a ayudar en todo aquello que inicies o emprendas además te va a resultar muy importante para alcanzar esas metas que te has propuesto sobre todo vas a mejorar a nivel laboral si estás pensando en un cambio de trabajo hazlo será un momento en el que debes meditar a dónde quieres ir y cómo lo quieres conseguir es el momento de iniciar un nuevo ciclo ya en tu vida construyéndolo sobre fuertes bases a nivel sentimental quizás vas a necesitar un tiempo para ti pues a veces tantas reuniones te bloquean y te hacen sentir como cierto desasosiego planifica a dónde y con quién quieres estar acompañado y a dónde ir a nivel de salud debes cuidarte un poco más pues a veces te dejas ir y te olvidas de hacer ejercicio los paseos al aire libre te vendrían muy bien Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero bueno Capricornio el sol se encuentra en plano tránsito por tu signo te confiere un brillo muy especial ese nuevo ciclo que comenzará a partir de cumpleaños aprovechalo al máximo para dar esos cambios que quieres conseguir para tu vida entras en un momento muy importante pues además Marte te da fuerza y energía para luchar por todo aquello que tanto deseas Plutón te infunde el valor para llevar a cabo todos esos nuevos proyectos que tienes en el trabajo vas a convertirte en el protagonista gozando de un fuerte carisma ante los demás en algunos casos sacaréis de dentro ese líder que tanto os gusta ser ello va a ayudar a progresar como digo a nivel laboral pero también en las relaciones con el entorno procura evitar discusiones con los que te rodean pues tu carácter fuerte y una gran dosis de audacia en este caso podría llevaros a algún enfrentamiento y puede provocar alguna ruptura dolorosa la suerte os va a acompañar en los juegos de azar Acuario 21 de enero el 19 de febrero bueno Acuario los buenos influjos que recibes de Saturno desde Capricornio te van a ayudar a sentirte con fuerzas para conseguir llevar a cabo esos nuevos proyectos que te rondan por tu cabeza entras en un momento muy importante pues os va a convertir en uno de los mejores signos de la semana además contáis con la fuerza del Sol Venus y Mercurio vais a tener un magnetismo muy especial si erais unos grandes comunicadores y por ello vais a atraer hacia vosotros nuevas personas que se van a convertir en muchos casos en grandes amistades y muy duraderas quizás a través de alguna de ellas os puede llegar la suerte en el trabajo en el amor es el momento en que debes centrarte un poquito más en tu pareja pues a veces necesita de tu atención y tú te encuentras como muy alejado de ella Piscis 20 de febrero al 20 de marzo bueno Piscis los buenos aspectos que recibís de Júpiter en tránsito por tu casa octava te llevan a tener la fuerza para dar cambios a nivel laboral además te llena de confianza y verás como poco a poco la suerte entra en tu vida desde Capricornio Mercurio hará que os sentáis vitales y brillantes por fin centraréis en vuestro trabajo y vos vais a dedicar a él en cuerpo y alma si estás iniciando un negocio o un plan de estudios nuevo este va a alcanzar el éxito en el amor mantendréis muy buenas relaciones y en este sentido vuestra vida afectiva se va a ver muy potenciada un viaje que te van a proponer te va a venir muy bien para descansar y sobre todo para recargar pilas para aquellos que estéis en pareja quizás descubéis qué es lo que más os gusta es conquistar y aunque empecéis mucho en centraros en una sola persona en muchos casos no lo haréis en salud os mostraréis fuertes y con ganas de realizar algún ejercicio físico os deseo que paséis una feliz navidad felicidades para todos los capricornio y suerte que os acompañe a todos chau 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 chau